Toda una controversia Nadie tiene control con lo que se expresa Tu acción es una reacción Es el impacto de nuestra evolución Dentro de la nueva generación Oxígeno en tiempos de liberación Flujo de energía, proyección La gran correr la voz Créeme en el universo Corra la voz, todos quieren saberlo Tapara tu corazón Es el remedio a tu aflicción Créeme en el universo Corra la voz, todos quieren saberlo Tapara tu corazón Es el remedio a tu aflicción Queremos ser lo que deseamos ser Y todo esto parece ser Un mal juego para hacerte caer Y nosotros somos el ritmo Y queremos que sea distinto Marcamos el curso en esto Nuestro manifiesto Créeme en el universo Corra la voz, todos quieren saberlo Tapara tu corazón Es el remedio a tu aflicción Créeme en el universo Corra la voz, todos quieren saberlo Tapara tu corazón Es el remedio a tu aflicción